¿Qué onda amigos de MVM Deportes? Pues me encuentro con Eric y con Ruth, que son los vendedores oficiales de las playeras aquí adentro del estadio de Alebrijes. Por supuesto, venden las playeras de Alebrijes y a muy buen precio, ¿verdad Eric? Así es, las de esta temporada las tenemos en 500 pesos y las de la temporada pasada están a tan solo 250. Pura calidad, pura calidad, aparte también chidas y son originales, ¿a poco no? Sí, así es, es muy buena calidad la playera. Oye Ruth, y cuéntanos, ¿desde hace cuánto tiempo ustedes se dedican a vender estas playeras? Desde que inició Alebrijes, el equipo de Alebrijes, llevamos tres años. Iniciamos en el mes de noviembre, se inauguró la tienda. Oye Ruth, y ustedes, bueno, son socios, compañeros de trabajo y bueno, yo me imagino que ya llevan tiempo estando juntos, vendieron las playeras y cuéntanos, ¿cuál es la playera que más se te vende? ¿Qué color? ¿Vienen más chavas, vienen más chavos a comprarte? La playera varía en cada torneo. La de este torneo se vende más la negra y la verde, la rosa no, la casi no se vende. Y las que se venden más son de caballero y de niño, de dama casi no. Excelente. Las damas somos como más codonas, ¿no? O sea, el hombre siempre es como más aficionado. Y cómo le gritan al cliente, así, barabara, barabara, que pásenle güero, ¿cómo le haces? Pues yo lo que les hago es saludarlos y les digo que cualquier traía les muestro. O nada más dejas que se acerque sola a la víctima, ¿ok? Tampoco. No hablas así de, venga, pásenle. Así es. ¿Te vengo manejando lo que viene siendo? ¿Diferentes tallas en diferentes precios? ¿Sí o qué? Pensiones también, sí, a ver si salen. En ocasiones hacemos promociones y ya sí, la gente sí viene. Vale, pues está muy bien. ¿Y aproximadamente como cuántas playeras vendes en un partido de fucho? Más o menos como unas 70, por ahí. Vale, oye, pues voy a poner mi puesto aquí al lado, no manches, venden bien, ¿eh? Sí, así es, sí nos va bien, la verdad. Qué bueno, qué gusto. ¿Y en qué precio las tienes? A ver, véndeme, ¿qué hay? A ver, enséñamelas, por favor, ¿cómo le haces para venderlas? Lo que te vengo manejando de esta temporada son la rosa, la negra y la verde, que están en 500 pesos. Ya de la temporada pasada, ¿qué es esta? Mira, te la muestro. Enséñala la cámara. Aquí, mira, estas están en 250, 250. ¿Y para los cuates cuánto? No, ya es el precio, así. ¿150? No, 250. Ah, y ya de las nuevas, si compran más de 10 piezas, se le hace un descuento del 10%. A ver, nos escuchamos otra vez, ¿qué? Las actuales, si compran más de 10 piezas, se le hace un descuento del 10%. Ah, está súper bien, pues entonces hay que aprovechar estas promociones, público querido, y mira, ya se están acercando poco a poco los clientes. La verdad es que es un muy buen oficio este de vender las playas dentro del Estadio de Lebrijes. Los invitamos a que ustedes vengan y consuman aquí con Eric y con Ruth. Gracias. 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 Gracias.